Hola, y bienvenidos a la programa Muestra de Mágica. En este programa vamos a cocinar la comida del mundo de Harry Potter. Hoy vamos a cocinar las pasteles de piedras. En la película, Hagrid cociné estos pasteles para Harry, Ron y Hermione. ¡Vámonos! Hoy vamos a usar estos ingredientes. Dos tazas de la harina. Un poco de sal. Una taza media de la mantequilla y un cuchillo. Una taza media de azúcar. Una taza de la fruta seca. En esta receta, vamos a usar alba y coque, las uvas secas y arámpanos. También necesitamos la cáscara de naranja, un huevo batido, tres cucharas de leche, el jugo de una naranja, el aceite, y un mezclador de mano. Primero, te caliente el horno a 425. Ahora, tamice dos tazas de harina con un poquito de sal. Corte la mantequilla. Póngala en la mixtura que tienen la harina y la sal. Entonces, fusione la mixtura con un mezclador de mano para crear la masa. Ahora, añada una media taza de azúcar. Y también, la cáscara de una naranja. Entonces, añada la fruta seca. Bata un huevo y añada a la mixtura. Añada la leche y el jugo de la naranja. Entonces, mezcle hasta la mixtura está pegajosa y viscosa. Hurte la bandeja de horno un poco. Use una cuchara para moverse la masa en grupos a la bandeja de horno. ¡Ponga la bandeja en el horno! ¡Están listos! ¡Están listos! Cuando los pasteles están terminados, déjelos para enfriarse para más o menos 15 minutos. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sabroso! ¡Mmm! ¡Rico! ¡¿Quién eres tú?! Hola y bienvenidos al segundo episodio de Muestra de Magia. Ahora, nosotros estamos en la cocina de una persona que es muy importante en Hogwarts. Ella va a mostrarnos una bebida especial en el mundo de Harry Potter. ¡Vámonos! Hola y bienvenidos a la cocina de Megonegal. Hoy vamos a hacer la cerveza de mantequilla o patebea. Hoy necesitamos estos ingredientes. Una finta de helado de vainilla. Una cuarta taza de mantequilla. Un tercero taza de azúcar café. Dos cucharillas de canela. Una cucharilla media de nuez moscada. Un cuarto cucharilla de los dientes. Y 24 onzas de refresco con sabor a vainilla. Primero, deje el helado de vainilla por una media hora para descongelarlo. Ahora, mezcle la mantequilla. El azúcar café. La canela. Y nuez moscada en un tazón grande. Yo recomiendo que usted añada los dientes también. Añada el helado de vainilla con esta mixtura. Congelelo. Mientras que la mixtura está congelando, caliente el refresco con sabor a vainilla en una olla por tres minutos. Es importante que usted no caliente por demasiado tiempo. El refresco debe estar templado y gaseoso. Para servir, simplemente llena un vaso con una cuchara de helado. Entonces, vierta el refresco en el vaso también. Yo no siempre bebo cerveza, pero cuando yo hago, es cerveza de mantequilla. No. Yo recomiendo que usted añada los dientes. Estaba de mantequilla. No. 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 Y no. 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 Gracias por ver el video